Elías, hace unos días, bueno, compartiste unos videos con tu marido, celebrando obviamente el aniversario, pero también especial porque pudieron salir, como que ya pudieron normalizar sus vidas, ¿no? Pues sí, mira, fueron dos noches nada más porque obviamente mi esposo está grabando novela y nos dimos una escapadita romántica y la verdad que sí lo disfrutamos muchísimo. La pasamos increíble, con muchas sorpresas y la verdad es que siempre hace falta salir en pareja y retomar otra vez este noviazgo que nos hace tener este matrimonio de 10 años juntos. Llegamos a la década, chicos. ¿Cómo han sido estos 10 años junto a Jorge? Pues mira, ha sido de todo porque nos ha tocado vivir muchas experiencias. Siempre he dicho, siempre es más lo bueno que lo no afortunado o a veces todos los temas de salud que se han pasado, de pérdidas, de tristeza, pero creo que eso es lo que también nos hace humanos todos los días, ¿no? Vivir las cosas que humanamente vivimos todos los seres humanos y pues nada, fortaleciéndonos porque también la adversidad te une, también la adversidad, y si sobrevivimos a esta pandemia como matrimonio, como familia, pues creo que ya ahora sí que es como una maestría del amor poder vivir juntos esta pandemia. Oye, ¿cómo está de salud? ¿Por qué dicen que ya tiene que operarse después de la telenovela, no? ¿Cómo va de la escuela? Pues creo que, él ya lo comentó, próximamente va a estar pues tomando una decisión así. Desconozco exactamente cuándo vaya a ser, pero seguramente ustedes serán los primeros en enterarse y los primeros que nos veamos ahí en el hospital, como siempre que están atendiendo. El tema de la salud todo ha sido para todos, a nivel mundial, el tema único y más importante. Y eso hemos tenido familiares, amigos que han tenido pérdidas por muchas razones, pero ahorita es como valorar esta oportunidad de vida todos los días. Y pues sí, lo hemos sorteado y lo hemos pasado porque nos amamos, porque nos queremos y porque aquí seguimos y aquí vamos a estar. Oye, y hace unas semanas también me acuerdo que comentaba en el programa de Había tenido una pérdida. ¿Cómo está tu marido respecto a eso? Porque también fue una etapa complicada para él, eso porque se le juntó aparte trabajar en un personaje tan difícil con una persona con discapacidad. O sea, sí ha sido una etapa complicada también para Jorge, ¿no? Pues yo creo que ha sido una etapa, este momento que estamos viviendo, no puedo hablar por él porque no soy él, pero sí te puedo decir que ha sido una etapa de mucho aprendizaje y el personaje que está interpretando mi esposo, la verdad que yo se lo aplaudo de pie porque es un fregón, demostrando nuevamente que es un súper actor. Y en el tema personal, pues obviamente todos los días trabajando en nuestras pérdidas, en nuestras cosas como todos, pero tenemos que salir adelante, tenemos que seguir creando, seguir entreteniendo porque es nuestro trabajo, el entretenimiento y pues nada, a vivir y a disfrutar porque hay mucho que hacer todavía. Tú que estás con él, Eli, sí son muy dolorosos los, bueno, los dolores que tiene porque pues es un problema pues bastante complicado a la espalda, ¿no? Mira, Jorge trabaja todos los días más de 12 o 14 horas y obviamente pues si no te duela nada, de todos modos sería cansadísimo, ¿no? Pero, pero pues Jorge ahí está, Jorge es un roble, Jorge es un hombre fuerte, valiente, que yo lo veo y digo, wow, ¿cómo puede hacerlo? Y ahí está haciéndolo, demostrando de qué está hecho y pues nada, yo dándole todo el amor y cariño a mi esposo porque la fuerza no se la puedo dar, él es un hombre fuerte, es un hombre valiente y es un hombre muy profesional y muy comprometido a su trabajo que nos está regalando un personaje, caray, padrísimo. Así es que pues nada, a disfrutarlo todas las tardes en su novela. Y es que lo vemos en la telenovela y parece que no le duele nada, ni una pestaña, ¿no? O sea, a lo mejor ese día no le duele, flaca, pero el hecho que parece que no le duela no quiere decir que o si le duele o no, pero yo creo que cuando trabajas haces a un lado el dolor y te dedicas a interpretar y a trabajar porque pues ese es tu trabajo, ¿no? Eli, pasamos a las fotos de ese lado. Gracias. Muchas gracias. Regreso muy pronto a las novelas, chicos. Estoy de regreso nuevamente, muy feliz y contenta. No les puedo decir cuándo, pero en un mes. Espero ya estar pisando el foro de Televisa nuevamente. Estoy muy agradecida por la invitación y por la confianza nuevamente que me ponen para ser un súper personaje. ¿Villana? Ya lo verán, pero sí. La más mala del cuento. Estamos a fotos y ahorita le tengo a la gatorra. Gracias.